El Combo Los Quince, AMX, Notteco Dice, Super Lomiguelo, DJ Lobo, Ville Romeo, Danza Kuduro, DJ Vite, Nos Fuimos, Ale Sensation, ¡Dame! Pon la mano arriba, cintura sola, da media vuelta, y Danza Kuduro, no te canses ahora, que estos ojos empiezan, mueve la cabeza, y Danza Kuduro. Pon la mano arriba, cintura sola, da media vuelta, y Danza Kuduro, no te canses ahora, que estos ojos empiezan, mueve la cabeza, y Danza Kuduro. Tira para atrás, hasta que aguante bailándome, así tú vas a desbaratarme, danza Kuduro, danza Kuduro, danza Kuduro, danza Kuduro, danza Kuduro, danza Kuduro, así es que yo te quería ver, pórtate mal, que mal te va bien, mujer como tú no se puede controlar, púllala, púllala, sube la mamá. Pon la mano arriba, cintura sola, da media vuelta, y Danza Kuduro, no te quites ahora, que estos ojos empiezan, mueve la cabeza, y Danza Kuduro. No me digas que tú estás mareado, que tú no quieres bailar más, que tú no quieres beber más, que tu mario te vino a buscar, yo sé que a ti te gusta el molleto, freco, 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 así, pasado de relambio, freco, 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 freco. Pon la mano arriba, cintura sola, da media vuelta.